Justamente ocho familias evacuadas que han sido reubicadas en algunos domicilios, también ahí por parte de la municipalidad, pero también anoche ya recibimos mensajes diciendo, por ejemplo te lo leo, dice, buenas noches estamos convocando a protesta en la plaza de General San Martín a familias que perdió todo en la creciente. Manifiestan que no todos han recibido asistencia, hay gente que, bueno, justamente hoy están autoconvocados a partir de las 10 u 11 de la mañana frente a la municipalidad, vamos a escucharlos, a ver qué es lo que se reclama, por lo que nos cuentan a nosotros es que no todos han sido por ahí, no todos les ha llegado la ayuda, que hay gente que se ha tenido que quedar en su casa, pero con todo, con 30 centímetros de barro dentro, han perdido todo, así que, bueno, seguramente en unas horas tendremos más novedades sobre esto, hay gente que, bueno, que va a reclamar acá en las puertas del municipio de General San Martín. O sea, la asistencia estuvo, pero a lo mejor no llegó a todos, o no llegó a todos en la medida que lo necesitaban. Así es, así es, si bien también el sábado llegó desde la provincia, bueno, ahí desde el Ministerio de Desarrollo llegaron colchones, mercadería, pero me parece que fue poco, así que hoy tendremos más notas ahí justamente que podemos compartir con ustedes enseguida de lo que hablan los vecinos, que han sido damnificados, han sido golpeados por esta creciente, que la verdad que fue muy fuerte, muy violenta con el pueblo de Barrea. ¡Gracias!